Recuerdo ese día, dijiste nunca me enamoraré Ahora entiendo que el miedo fue el que te impidió Si te hace falta que te quiera, yo te amo a mi manera Yo hablaré, hasta mi niña lleno y llores, vida los temores, abrázame Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía Toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar Ya no habrá más de amores, mientras tiempos mejores Levanta ya tu mano, que vinimos a gozar No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Toma entonces irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Toma entonces irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval Pa' que llora mamacita, si así no se ve tan bonita Déjame probar esa boquita, y yo la aseguro que de una se le quita Y vamos donde tú quieras, al fin y al cabo vas a pasarla bien El destino final es la felicidad, no vas a querer volver Báilame, báilame, báilame Que las penas se van bailando Tres un ritmo y mueve los pies Tres conmigo y canta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo sería